Así luce el elenco de la familia Ingalls en 2023. Melissa Sue Anderson, conocida en la serie como Mary Ingalls. En la serie fue la primera hija de Caroline y Charles Ingalls. No me molestó, y fue divertido. Cuando tenía 15 años se quedó ciega. Así es como luce actualmente a los 58 años de edad. Melissa Gilbert, conocida en la serie como Laura Ingalls. Es una actriz, directora de televisión, productora, política estadounidense. En la serie era una joven energética que haría cualquier cosa solo por ir a pescar o jugar a los tres gatitos con los otros niños. No le gustaba la tarea. Comimos un almuerzo abundante. Actualmente tiene 57 años de edad. Y así es como luce. Sydney Greenbush, conocida en la serie como Carrie Ingalls. ¿Qué haces así? Quien fue la tercera hija de Charles y Caroline Ingalls. A veces se demostró que Carrie tenía una imaginación salvaje. Así es como luce actualmente a los 50 años.